Hola, muy buenas, estamos aquí Sergio, Antonio, Joaquín y yo, vamos a hacer un reto musical, a ver quién acierta más canciones estalareando. ¡Vámonos, siguiente, 1-0! A ver si no escucho nada. ¡Ey ese tonito, hay tonito guapo! ¡El farío! ¡No me está en kilos! No, 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 pero bájale, bájale el volumen de los auriculares para que se escucha Esa línea es buenísima Yo te digo una cosa, nosotros no podemos tirar tú ya con esos dos Pero yo pensé que era de Manolo Escobar o José A favor, no digas Na 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 No me la sé, no me la sé, no sé, pero no sé quién canta Na 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 Que no, que no me la sé No lo digas, es que es punto para ello Este es el de las navidades, no Jajajajajajajajaja Tiempo, tiempo Sananzalaza Rafael Yo soy Akal Jajajaja Madre mía, tanto la adivinan y poniéndote los cascos Y tú ni la cantas Titani Jajajaja El marido era Torero Jajajaja Sigue, sigue, sigue Jajajaja No, no, no Que si, la Pantoja no La Rocío Urano Esa coño Esa de la Pantoja Esa de la Pantoja La Rocío Urano La Pantoja Talalalea Pero habla, habla, háblame 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 que me hacen nada Estribillo Nene, nene, nene Nene, nene No, 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 no No tengo ni puta idea Jajajaja El Estribillo, el Estribillo te lo vas a ver Nene, nene, nene ¡Pociones! Que me van... Que me va... Que me va... Que me va a caminar... Que me va a caminar el corazón partido Claro que sí Entonces, hace frío No me la fesas aquí. Está grabando el seso, velo. ¡Ah, no vemos la voz! No tengo ni idea. ¡Cuando juguemos la voz! ¡Casi, casi! Ya está, ya está, ¿no? Lleva dos minutos. Deja ya de cantar que no se la sale. ¡Hostia, está fácil, tío! Pero intenta... No, esta la va a saber, esta la va a saber. Yo iba para Operación Triunfo. Está buena, está buena, está buena. Sí, sí, a ti te suena de madre, ve. ¡No, no, no! Eso era básico. ¿Me empiezo cantando yo? No, yo. No, yo, yo, no. No te rías, ¿eh? Echonar, ¿eh? Sigue Céntrate, Javi, por favor El paso doble Este Eh El tiempo Eh, eh, eh ¿Qué es? ¿Qué está cantando? ¡Mi carro me lo robaron! ¡Claro, claro! ¡Hombre! Estaba con el Ganga Stai, cantarle la Ganga Stai Pero, por favor Pero, chicos, ¿qué te pone muy nervioso? Si no te sabes ni carro No tenemos nada que hacer, ¿eh? Es que cantas para dentro No mueves la boca Es imposible si no mueves la boca, tío Espérate 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 No lo sabía Ay, que cabrón Está cantando, la puta Esa no vale ¿Sabes? Es que no escucho qué está diciendo ¿A quién le importa No importa lo que yo haga No importa lo que yo diga No importa lo que yo diga Pero, chicos, si es que no te daría ni de segundo seguido Ni de cinco segundos Y yo, porque es que es muy sencillo, por favor Calaría diez segunditos sin levantarte ni menear los brazos ¿Cuándo serás mía? Sigue, sigue ¿Cuándo serás mía? Si me quisieras todo Si, ¿Cuándo serás mía? Si me matamos nosotros pa' A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver A ver, a ver A ver A ver, a ver ¿Sucu? Jo, eso ya no vale, de hecho. Por eso un amor en la cabeza, un movimiento sexy. ¡Eso! ¿Pero por qué, cabrón? No pasa nada, está igual. Voy ahora, mostro. Na, 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 na. Nananana 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 Ya, 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 ya. ¡Fuera! ¡Malu! Maluma. Súbeme la radio. ¿Qué tal es mi canción? Yo qué sé coño. ¿Has visto? Está muy fácil, cabeza ¿Cómo que no? ¿Lo habéis pillado vosotros? En el estribillo sabía con la edad Claro Esta es fácil Sí, bueno Espera, es que tienen un poco el estribillo Ya sé cuál es yo A ver ¿Cómo eras? ¿Cómo eras, tío? Esto es ¿Sakira, no? ¿Sakira, no? No vale, hay que cantarla Hay que cantarla Hay que cantarla Nena, nena, nena Nena, nena Ya va, lleva dos minutos Ya, hola He dicho que He dicho que Es que no se le estribillo tampoco Es que no me la sé Yo sé que era de sakira Pero le ha acertado Escuchame, te están poniendo monstruo La canción del verano Desde mayo hasta noviembre Que está sonando ¿Qué quieres que te diga? Si, mira, mira Mira como ustedes las saben Pero vamos, las de estos eran más fáciles Nena, 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 nena Nena, nena, nena Nena, nena, nena Nena, 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 nena Despacito, despacito 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 Pero cantala, que todavía no las cantaban Joder Despacito Nena, 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 nena Nena, 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 nena Ah, tampoco te vale Tampoco te vale Venga Nena, 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 nena Nena, 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 nena Pero vale ya, no Tienes que cantar Despacito Venga, cantala ahora No lo sabe, no lo sabe ¿Tú cuando vas en el coche que escuchas? Despacito Escúchame esto grave No podéis meter a este chico aquí en este concurso cuando le sabe una letra Pero si te la ha adivinado, te ha adivinado el cantante Te ha adivinado las de esto o las se ha adivinado todas Esta es la suya Nena, nena, nena Esta es la mía, dice Nena, nena, nena Ah, esto para la raja de tu falda Por la raja de tu falda ¡Eso! ¡Que venga, bravo! Bueno gente, como ya habéis visto Al final dos campeones, mi compadre Sergio y yo Antonio y Javier han tenido una que hacer Poco oído tienen el tema de la música Si queréis ver más ratitos como este Y pasaroslo bien Suscribíos 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 Y apúntate Apúntate Pincha aquí Está perfecto, ¿no? Otro